La actualidad del mundo del deporte sin duda en el día de hoy nos tiene que venir marcada por los distintos eventos que vamos a tener este próximo fin de semana en Motril y en el resto de la comarca y que sin duda en primer lugar tiene que venir dado por el CF Motril que el domingo tiene sin duda un partido muy interesante frente al Linares. Un partido que se jugará en el estadio municipal pese al adelanto de la hora a las 5 de la tarde y que le enfrenta al poderoso Linares. Un partido en el que los motrileños juegan con la tranquilidad de no jugarse absolutamente nada excepto la honrilla de una victoria ante uno de los favoritos del grupo. Además el equipo entrenado por José Manuel García que hizo el pasado fin de semana un gran partido con el Jaén consiguiendo un empate quiere romper la racha de cuatro partidos sin ganar y de esa manera mantener la quinta posición que tiene en la actualidad del grupo. Un Motril que tendrá segura la baja de Dani Cara mientras que podría volver a la expedición Javi Martín. Por su parte los jienenses vendrán a Motril a intentar consolidar la segunda posición que tienen en la actualidad y asegurarse matemáticamente ser equipo de playoff para lo que precisa una victoria. Por cierto que entre los jugadores de este equipo figura el delantero Chendo que estuvo varias temporadas en el equipo motrileño y que otra vez ha vuelto a la senda goleadora. Recordamos cómo queda la próxima jornada de la tercera división grupo noveno y también la clasificación de este grupo. La próxima jornada de la tercera división grupo noveno a jugar este próximo fin de semana será la siguiente. Y la clasificación del grupo noveno una vez jugado. 35 partidos se encuentra encabezada por el Real Jaén con 85 puntos. Segundo Linares Deportivo 77, Club Deportivo El Palo 72, Antequera 64, Club de Fútbol Motril es quinto con 53. Los mismos puntos que lleva el Vélez. Séptimo Loja 51, Atlético Mancharreal 50. Club Deportivo Alaurino 50, Alaurín de la Torre 49, Torre Podrejil 48, Club Deportivo Huetortájar 46, Club Polideportivo Almería 46, Ciudad de Torredonjimeno 45, Huetorbega 44, Rincón de la Victoria 42, Juventud de Torremolinos 40, Martos 38, Atarfe 35, Unión Deportiva San Pedro 35, Guadix 34 y River de Melilla con 4 puntos. Y vamos a seguir por el apartado futbolístico, aunque vamos a descender de categoría. Nos vamos a la Primera División Andaluza, al puerto de Motril, que tiene este próximo fin de semana, el domingo por la mañana, un partido sin duda importantísimo. Será una de las primeras siete finales que tiene que disputar hasta el final del campeonato para consolidar la categoría. Juega concretamente en el campo del Pinos Puente, como decíamos a las 12 de la mañana, un rival directo para eludir el descenso, por lo que puntuar sería fundamental para los chicos de Francis Domínguez. La temporada, pues bueno, esto es como si fuera una montaña rusa. Hemos tenido partidos muy buenos, con muchísima intensidad, de verdad que nos estaban saliendo bien las cosas, y en otras que no hemos ido de los partidos. Y la verdad que si nosotros queremos ser un equipo que tenga una tradición de ver en esta Primera Andaluza, tenemos que corregir muchísimas cosas. No se nos pueden ir los partidos como se nos han escapado de nuestro campo y fuera. Con rivales que han estado arriba de la clasificación, pues le hemos disputado los partidos. Pero sí es verdad que la culpa es mía, porque con rivales que no vienen a disputar los puntos, que están ahí en la parte baja, y nosotros se lo hemos puesto muy fácil y al final se han ido con victoria, que ni ellos mismos se los creían. Y la verdad que eso tenemos que corregirlo, porque si nosotros queremos estar ahí y ser un equipo que tenga una tradición de estar en una Primera Andaluza, tenemos que corregir todos esos errores y ser inexpugnables nosotros en nuestro campo. En nuestro campo tenemos que sumar de tres en tres, y fuera con los equipos que van del décimo hacia abajo, tenemos que sacar puntos. Y eso es lo que nos está faltando este año. Tenemos siete partidos más, que son siete finales, pues yo creo que la salvación va a estar rondando sobre los 40 puntos. Y todo lo que no se ha conseguido los 40 puntos va a ser muy difícil que el equipo no descienda. Por lo tanto, yo creo que hay que quedar entre el décimo y el once, si no nos vamos a pasar mal. Y de eso se trata de sumar todos los partidos dentro, de tres en tres, y fuera tenemos que arañar, que vamos con rivales directos. La semana que viene es un derbi, es con el Pino, a las doce de la mañana, y ahí no la jugamos. Si nosotros somos capaces de sacar esos tres puntos, creo que habremos logrado un objetivo, que es el mantener la distancia con los que viene por detrás. Esta es la próxima jornada del campeonato en la Primera División Andaluza. La próxima jornada en la Primera División Andaluza será la siguiente. La clasificación de esta Primera División Andaluza se encuentra encabezada por el equipo del Cubillas con 67 puntos. Segunda posición para Churriana 50, Vandalia de Peligro 50, Campotejar 48, Águilas de Zujaira 47, Sierra Nevada 41, Salar 40, Atlético de la Zubia 39, Gabias 35, Inayoc 34, Durcal 34, Puerto de Motril 32, Estrella de la Chana 27, Purullena 27. En zona de descenso, ahora mismo, Pinos Puente con 27, próximo rival del puerto de Motril, Huétor Tájar 24, Club Deportivo Yora 23 y Atlético Ojíjares con 22 puntos. Y vamos a seguir defendiendo de categoría. En la Nuñecar City, en la Segunda Andaluza, ya ha conseguido el ascenso a la Primera División Andaluza de este deporte. Ahora, donde tenemos que estar pendientes es al puntalón, que en la actualidad, en la Tercera Andaluza, se encuentra en Segunda Posición. Por lo tanto, matemáticamente, ahora mismo estaría en puesto de ascenso. Pero, sin duda, tenemos que estar pendientes a la resolución que adopte el Comité de Competición de la Federación Andaluza, que ha abierto un expediente sancionador en torno al partido del pasado fin de semana entre el puntalón y el Alhambra, que acabó con grave incidente. El equipo motrileño, con algunas bajas en el equipo, deberá, este fin de semana, desplazarse a Cuyarvega, con el propósito de consolidar la segunda posición que da derecho al ascenso automático a la Segunda División Andaluza. Esta es la próxima jornada. La jornada de esta categoría va a ser la siguiente. Montefrío, Club Deportivo Comarcal, Edcorna Almuñecar City, Cuyarvega Puntalón, Alhambra Balompié, La Malá, Jallena Santa Fe, Juventud Sexitana, Sporting de Padul y Recreativo de Orgiva, La Paz. Y recordamos que la clasificación ahora mismo se encuentra comandada por el Santa Fe con 45. Segunda posición, Puntalón 39, tercero, Alhambra Balompié 38, con un partido más. Hay que recordar que los dos primeros son los que ascienden. Cuyarvega 36, Almuñecar City 32, La Malá 27, Benalúa 24, Recreativo de Orgiva 23, Jallena 22, Escornat 21, Montefrío 19, Juventud Sexitana 19, y Club Deportivo Comarcal con 8 puntos. Y otro de los puntos de referencia será la segunda división andaluza de juveniles, donde vamos a tener un derbi comarcal. Concretamente, se van a enfrentar a las 4 de la tarde en el campo del Varadero, el Club de Fútbol Motril y el Calahonda, en un encuentro en el que los motrileños prácticamente ya no se juegan nada, mientras que los caleños están buscando salir de los puestos de descenso de categoría para lo que les haría falta al menos puntuar y de esa forma seguir soñando con mantenerse. Hay que recordar que en la última jornada el CF Motril perdió y el Calahonda consiguió una victoria. La próxima jornada de la segunda división andaluza deparará los siguientes partidos. Chauchina-Huetorvega, Arenas de Armilla-Juventud Sexitana, Maracena-Alendín, Otura-Santa Fe, Estrella de la Chana-Atarfe, Vandalia-Sierra Nevada, Club de Fútbol Motril-Calahonda, partido que se jugará a las 4 de la tarde, WI-Guadix y Atlético Monachil con el Loja. La clasificación de esta segunda división andaluza se encuentra comandada por el Arenas con 65, Segundo Santa Fe 56, Maracena 56, Loja 53, Alendín 52, Sexto Club de Fútbol Motril 49, Estrella de la Chana 45, Vandalia de Peligros 40, WI 38, Cuadix 37, Chauchina 35, Atarfe 29, Atlético Monachil 27, Sierra Nevada 21, En zona de descenso, Huetorvega con 20, Calahonda-Carchuna 18, Otura 17 y Juventud-Sexitana 14. Por lo tanto, importante para el Calahonda el próximo partido que jugará en el Varadero frente al equipo del Club de Fútbol Motril. Una victoria o por lo menos puntuar, seguirá dando posibilidades a los caleños de mantener un año más la categoría. Y también, como no, la segunda división andaluza femenina donde estamos pendientes del cultural al saco para saber si al final puede o no puede jugar esa fase de ascenso a la segunda división nacional. Algo que es prácticamente improbable porque lo podría hacer el Granada Club de Fútbol en base a la remodelación que realice la Federación Española de Fútbol y eso daría opciones al equipo granadino de jugar esa fase de ascenso. Pero si no, el equipo motrileño debe seguir luchando por intentar conseguir ser segundo o tercero de su grupo. Este domingo a las 12 de la mañana tenemos nada más y nada menos que un dérbico marcal al jugarse en la Villa el partido entre el Atlético Salobreña y el Asac. Un encuentro en el que las motrileñas, a falta de tres jornadas, se juegan esa posibilidad que le apuntábamos. Concretamente, ocupar una segunda posición en la tabla o tercera. Un partido en el que los dos equipos lo consideran como de preparación para la próxima Copa Federación. Esta es la próxima jornada de la categoría. La próxima jornada a disputar este próximo fin de semana de esta segunda división andaluza de fútbol femenino será la siguiente. Unión Deportiva Maracena-Monachil. Sporting Vegas-Delgenil-Ciudad de Baza. Durcal-Monachil-B. Ciudad-Chao-China-B. Ciudad-Chao-China-A. Granada Club de Fútbol-Ojíjare. Otura-Arenas de Armilla. Y Atlético-Salobreña-Cultural Asaco. Y recordamos que la clasificación de esta categoría se encuentra comandada por el Granada Club de Fútbol con 65. Ya es campeón de esta segunda división andaluza. Segunda posición para Baza con 55. Arenas de Armilla es tercero con 52. Cultural Asaco 51. Monachil 48. Unión Deportiva Maracena 47. Ojíjares 33. Atlético-Salobreña 31. Monachil 24. Sporting Vegas-Delgenil 23. Ciudad-Chao-China 12. Otura 11. Ciudad-Chao-China B9. Y Durcal con dos puntos. Por lo tanto, el partido del próximo fin de semana, en el derbi comarcal entre el Atlético-Salobreña y el Cultural Asaco, dirá prácticamente todo en las posibilidades que tenga el equipo motrileño de poder conseguir esa segunda posición del campeonato y, si no, la tercera. De todas formas, tendrá que estar a expensas de esa última jornada donde el equipo del Cultural Asaco también tendrá que jugar en el campo del Maracena. Llevamos unos partidos con una racha un poco regular, pero la verdad es que tenemos mucha confianza y, bueno, hay que seguir luchando y todavía tenemos esperanzas para conseguir esa segunda plaza. Y, bueno, ese es el objetivo. Seguir peleando y los tres puntos en cada partido de los tres que quedan. Y seguir entrenando fuerte y conseguir todas las victorias. Y este próximo fin de semana también tenemos que estar pendientes al Waterpolo porque se va a disputar el segundo partido de los play-offs de ascenso a la primera división. El club Waterpolo Motril parte con ventaja al haber ganado por un gol aquí en la piscina municipal 10-9 al club Waterpolo Algeciras. Pero deberá de hacer bueno ese resultado de un tanto de diferencia en tierras gaditana. Los motrileños, sobre todo en base al juego realizado en el segundo cuarto del último partido, donde consiguieron un parcial de 6-0, se muestran optimistas. Y, ¿por qué no? Empiezan a soñar ya con ese ascenso a la primera división. Nos vamos, nos despedimos, les damos las gracias por estar un día más acompañándonos aquí a través de Telemotril. Recuerden, el lunes le haremos un resumen, una vez terminado el diario comarcal, de todo lo que acontezca en el mundo deportivo de nuestra comarca. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. ¡Gracias!